¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A pesar de que Sharon Foseca y Anu Kabachi han querido mantener en privado parte de sus primeros días como padres, recientemente la modelo compartió un emotivo video cargando a su pequeña, así como el italiano mostrando cómo se recupera Sharon. Por eso hoy te presentamos Sharon Foseca muestra por primera vez a su pequeña Blue Jerusalem. Desde que Sharon Foseca y Anu Kabachi decidieron hacer público su amor, cautivaron a sus seguidores con cada una de sus publicaciones, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por los usuarios de redes sociales. Por otro lado, si algo caracterizó la dulce espera de Anu Kabachi, sin duda alguna fueron los divertidos bailes que protagonizaba la pareja en sus redes sociales, especialmente en TikTok. De hecho, recordemos que estando en el hospital y en labor de parto, el italiano se mostró de lo más feliz bailando al lado de la venezolana. Y tras el nacimiento de su pequeña Blue Jerusalem, tanto Sharon como Ian Lucas se habían mantenido lejos de las redes sociales, por lo que ambos se encontraban disfrutando de sus primeros días como padres. Además, según contó la venezolana, se encontraba en plena recuperación de la cesárea que le practicaron. No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra ropa que no sea pijama y la primera vez que uso mi teléfono y que a veces me olvido hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea, reveló la modelo. Sin embargo, recientemente fue a través de sus redes sociales donde Ian Luca compartió con sus seguidores el primer baile de Sharon desde que dio a luz. Y aunque a la modelo aún le tomara un tiempo estar al 100, se ha mostrado de lo más feliz. El amor de mi vida casi se recupera. Te amo mi reina, escribió Bachi. Por otro lado, Sharon ha dado un pequeño vistazo de su pequeña Blue. A través de sus Insta Stories, la modelo comparte un video donde la podemos ver cargando a su hija, mientras enfoca la pequeña manita de Jerusalema, quien está portando un trajecito y una mantita en color blanco. Así que sin duda alguna, tanto Sharon como Ian Luca están disfrutando al máximo de su pequeña Jerusalema. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.